Festival Argentino de FODTRAC tendrá su primera edición en Neuquén. Esta novedosa propuesta de comida en la vía pública estará abierta del 17 al 18 de septiembre. Los organizadores contaron que en las instalaciones se podrá degustar de una gran variedad de propuestas gastronómicas de calidad y a precios accesibles. Una familia del barrio San Francisco de Bariloche plantó el primer árbol autóctono donado por la Dirección de Parques. Esto, ante el nacimiento de su hijo Santiago, es en el marco de un programa de forestación barrial llamado Un Bebé, un Arbolito, que fue aprobado por unanimidad en la sesión del Consejo Municipal el pasado 28 de abril. El Espíritu es homenajear a un recién nacido con la plantación de un árbol. La ordenanza prevé reforestar los barrios de la ciudad con los nacimientos que se estiman son 2.500 al año. Cerró la convocatoria para ocupar el cargo de ministro de Turismo del Chubut, puesto que se abrió a concurso tras la salida abrupta de Cecilia Torrejón. El decreto, firmado el 30 de agosto para convocar a concursos público provincial, determinaba que los postulantes al cargo deberían presentar antecedentes laborales, académicos y comerciales, y a su vez se pedía un proyecto para potenciar los atractivos turísticos de la provincia y el plan de trabajo a ejecutar. Son más de 20 postulantes que en una semana esperan definición.